Book Two Cincuenta y cinco Cincuenta y cinco Trabajar Trabajar ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su profesión? Mi esposo ejerce como doctor Mi esposo ejerce como doctor Yo trabajo media jornada como enfermera Yo trabajo media jornada como enfermera Pronto recibiremos nuestra pensión Pronto recibiremos nuestra pensión Pero los impuestos son altos Pero los impuestos son altos Y el seguro médico es caro Y el seguro médico es caro ¿Qué te gustaría ser? ¿Qué te gustaría ser? Me gustaría ser ingeniero Me gustaría ser ingeniero Yo quiero estudiar en la universidad Yo quiero estudiar en la universidad Yo soy un pasante Yo soy un pasante Yo soy una pasante Yo no gano mucho dinero Yo no gano mucho dinero Yo estoy haciendo una pasantía Unas prácticas en el extranjero Yo estoy haciendo una pasantía en el extranjero Yo estoy haciendo unas prácticas en el extranjero Ese es mi jefe Ese es mi jefe Ese es mi jefe Yo tengo buenos compañeros de trabajo Yo tengo buenos compañeros de trabajo Siempre vamos a la cantina al mediodía Siempre vamos a la cantina al mediodía Estoy buscando trabajo Estoy buscando trabajo Llevo un año ya sin trabajo Llevo un año ya sin trabajo Hay demasiados desempleados en este país Hay demasiados desempleados en este país